Y aquí os traemos tres cuchillos de grandísima calidad que espadasimás.com tiene en venta en la web. Empezamos por un pequeño cuchillo de supervivencia de acero inoxidable MV58 que te puede sacar de un apuro en cualquier momento. Este un poquito más grande es el típico cuchillo Busta, pero también de grandísima calidad, de acero N695. Y este último es un Bowie que no necesita presentación. ¡Gracias!